Deja que siga pasando la vida, mi amor Deja que el viento se lleve muy lejos, amor Tanta estupidez, fuera secretos me muestro ante ti como soy Pierdes el tiempo, decidete ya, por favor Soy coqueta, tímida, embustera y mujer Indecisa, prisionera y libre a la vez Y una torpe colegiala queriéndote Será, será, será lo que decidas tú, será Será, será, será seguir o comenzar de nuevo Será, 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 será lo que ha de ser, será Será, 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 será Mira, será, será, será Vueltes y vueltas como una peleta, sí o no Hoja tras hoja de sojas la rosa, sí o no Vamos, piénsalo, fuera secretos me muestro ante ti como soy Pierdes el tiempo, decidete ya, por favor No hagas caso de lo que te han dicho de mí Soy sumisa, tímida, distinta, feliz Porque estoy completamente loca por ti Será, será, será lo que decidas tú serás Será, será, será seguir o comenzar de nuevo Será, 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 será lo que ha de ser serás Será, 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 será Será, 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 será Sea, será, 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 llIII Gracias por ver el video.